hola qué tal nuevamente amigos soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos Ticats y en esta ocasión volvemos a revisar otro Hot Wheels y en esta ocasión se trata precisamente de un Hot Wheels ficticio y bueno en esta ocasión vamos a revisar este camioncito que tiene este pequeño camión que tiene forma de tostador de pan como ustedes pueden apreciar y bueno ahora en esta ocasión el video review se trata de el Roller Tosted versión Hot Wheels bueno acá pueden ver este autito como yo ya les dije este se llama Roller Tosted bueno no quiero decir Roller Tosted con R no con D ahora sí como yo ya les dije ahora sí este se llama Roller Tosted y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que podemos ver que el color que predomina en este en este camioncito con forma de con forma de tostador de pan bueno es el color rojo como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que tiene simulado sus faros esto esto se supone que son las perillas para ajustar el tostador si si este fuera un tostador de verdad y bueno podemos ver que sus llantas son en cromado dorado podemos ver que tiene simulado y detallado acá un enchufe en color amarillo y en plateado precisamente eh precisamente eh bueno podemos ver que ahí dice peanut butter que quiere y jelly jelly quiere decir eh mermelada y peanut butter quiere decir eh quiere decir eh mantequilla de maní precisamente y bueno eh y podemos ver aquí un maní eh donde se le donde se ven estas palabras y bueno y acá podemos ver el logo de Hot Wheels también aplicado en color amarillo eh precisamente y bueno podemos ver que su la ventana su la el parabrisas es eh transparente el eh bueno la el podemos ver que las ventanas eh laterales también son transparentes bueno bueno podemos ver que tiene simulada también su tiene simulada sus puertas bueno acá podemos ver que tiene una perilla que es funcional eh y se puede eh y se puede subir y bajar bueno y podemos ver aquí dos re dos rebanadas de pan eh precisamente que también se pueden apretar eh también se pueden apretar para que suban y bajen al igual que el la perilla que tiene acá la parte trasera y bueno y podemos ver que tiene simulado sus escapes o salida de escape o tu escape como quieran decirle muy muy bonito este este camioncito con forma de tostador de pan y bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi camioncito hacen que pueda deslizarse perfectamente sin problemas no lo compré como producto a segunda mano lo compré con caja incluida y bueno y bueno finalmente para recomendarlo recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Hot Wheels a los fanáticos de los vehículos de todo tipo eh y a los fanáticos de eh cualquier marca de autitos diecats también se los recomiendo cien por ciento y bueno y también decirles que bueno este lo compré también en un supermercado acá en Santiago de Chile eh lo compré junto con el Tesla Model Y que ya he revisado me costó bastante bueno también bastante barato como mil y algo me costó y por fin lo tengo acá en mis manos y y me pareció bastante simpático este este camioncito con forma de tostador de pan y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TFCOYOTF1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao